Módulo 3, lección 2. Presentaciones online, momento de innovar. En esta lección exploramos la nueva generación de presentaciones, dinámicas, sencillas de crear, hiperconectadas como una herramienta atractiva. Es conocido que ahora cualquier persona usa y crea presentaciones para diferentes ámbitos, tales como reuniones, conferencias, exposiciones académicas y muestras de proyectos, entre otras. La idea es lograr innovadores productos que superen las tradicionales presentaciones, como por ejemplo las infografías, los dossiers, las biopresentaciones, los e-posters, los mapas mentales y entre otras. Actualmente existe todo tipo de plataformas que crea contenido para todo tipo de contenidos interactivos. Explorar espacios no convencionales puede convertir elementos tradicionales del aula en historias que resultan inolvidables. Adobe Spark es un elemento que sin duda es un ejemplo muy claro del potencial de estas plataformas. Las plantillas precargadas en muchas plataformas tienen una variedad de diseños, colores, formas, distribución, que son lo suficientemente atractivos como para agradar a todos los gustos. No debes olvidar buscar paletas cromáticas equilibradas, tipografías sencillas, buscar contrastes y tener mucho cuidado con las márgenes. Este cambio en la flexibilidad en el diseño ha sido un punto fundamental que ha logrado innovar y lograr a través de plataformas online productos de comunicación de alta factura. Hoy en día es sencillo crear contenidos enriquecidos con interactividad que favorecen la retención y la viralidad. Asimismo, el diseño electrónico también favorece la edición rápida y fácil del contenido, ya que es posible incluir o eliminar información, imágenes o gráficos. Finalmente, un factor determinante que expande las posibilidades es la coedición. Este se debe potenciar al involucrar a los usuarios en la construcción didáctica. Por ejemplo, la construcción de manera sencilla en una diapositiva, creando así ese sentido de responsabilidad de agregar o crear productos especiales que forman parte de un todo. Desarrollar presentaciones y productos novedosos, atractivos, creados en equipos y compartidos es una ventaja que nos ofrece hoy la web. No olvides que puedes crear y presentar diapositivas desde el teléfono o tablet. Así se puede practicar tu presentación en todo momento. Las presentaciones son un apoyo visual, buscando incluir elementos de diseño, nuestra propia experiencia, nuestros gustos. Se debe pensar en los usuarios, desde la tipografía, la composición, los gráficos y sobre todo, muy equilibrados y mucha creatividad.